El maltrato animal es una realidad en nuestro país y en muchos otros, sin embargo, el hecho de que sea algo común no significa que estas acciones deban permanecer impunes, razón por la cual el Estado de México puso manos a la obra. El maltrato animal, y cualquier forma en la que éste se presente, es triste, reprobable e indignante, sin embargo, es necesario pasar de la indignación a la acción, y eso es lo que hizo el Congreso mexiquense, donde se están volviendo a impulsar leyes que generalmente se desechaban multas y hasta prisión, así se castiga el maltrato animal en el Estado de México, el problema es que la información parecen no conocerla los MPY denunciar en ocasiones es un calvario, lograr consignaciones es peoron. Arroba de Fanny Malms, marzo, 2019 en el Estado de México se aprueba una ley que da luz verde para castigar severamente a las personas de este estado que disfruten de maltratar a los indefensos animalitos, pues cada vez es más común escuchar y ver en las noticias sobre alguna persona desalmada que se divierte torturando a perros, gatos o cualquier animal, tendencia que ha salpicado hasta a los más inocentes, los niños. El Estado de México tomó cartas en el asunto y elevó los castigos a quienes maltraten a los animales, y los castigos van desde cuantiosas multas hasta la prisión. Quien cos lesiones dolosas a cualquier animal, lo abandone o realice actos eróticos sexuales, comete el delito de maltrato animal, y se multas, estas van en aumento según sea el caso, y también se castigará a quienes practiquen cualquier tipo de actividad sexual con un animal y tampoco se permitirán actos eróticos que los involucren. Las sanciones económicas por maltrato animal van desde los 4.400 hasta los 13.250 pesos para quienes se encuentren culpables de lesionar a cualquier especie animal. En los casos más graves, la prisión irá desde los seis meses hasta dos años. Con esto, se busca evitar que las personas continúen aprovechándose de los animales mediante la tortura con golpes, sustancias lastivas e incluso introduciendo distintos objetos por el ano de los animalitos. Con información de Breaking, El Universal y 1 TV Noticias Foto, Gabriela Pérez. M-O-N-T-I-E-L-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook